Música Nosotros primero antes de lanzar cualquier proceso de compra, lo primero que hacemos es tener la certificación de presupuesto. Que esa certificación de presupuesto es la que garantiza que la institución posee los recursos para una vez efectuada la compra, poder proceder con el pago. Hemos visto que en el pasado también se lanzaba mucho proceso de compra, violando la ley 340-06 y violando la ley de presupuesto, sin tener la certificación de apropiación presupuestaria. Entonces, eso generaba dificultades a la hora del pago y por eso quizás algunos proveedores pudieron pensar que era mejor vender a través de una tercera vía para no correr el riesgo. De luego no poder cobrar a tiempo. Pero además también nosotros no tenemos preferencia de pago de ningún tipo en Promesecal. Primera factura que entra, primera factura que se paga por tiempo. O sea, nosotros no tenemos un criterio de preferencia de pago de que si disponemos de una cuota mensual de pagar 500, 400 millones de pesos a proveedores, pues vamos a ver a cuáles proveedores le pagamos y este mes y entonces a estos no le pagamos. Eso no ocurre. Nosotros no tenemos preferencia de pago. Nosotros lo vemos con mucha, vamos a decir, mucha transparencia. Lo vemos siempre de manera muy rigurosa, muy cuidadosa el tema de los pagos para garantizar que todos los proveedores tengan un derecho de igualdad a la hora de recibir sus pagos y no hay entonces la necesidad de verse sometido al chantaje o a la extorsión de tener que buscar un tercero para vender porque ese es amigo del funcionario. Entonces, ese puede sacar el pago más rápido y yo no me quiero someter al estrés de tener que esperar 4, 5 meses para cobrar o un año para cobrar, sino que nosotros garantizamos que ese pago está ahí. Incluso se puede consultar a todos los proveedores de Promesecal, las asociaciones como Infadomi, todas las asociaciones que venden allá en Promesecal, Adosume, asociaciones de laboratorio me refiero. Bueno, pueden consultar con ellos, con los proveedores y podrán verificar ciertamente la veracidad de lo que yo estoy diciendo, que nosotros no tenemos ninguna situación, ninguna dificultad porque nosotros no tenemos privilegios, ni tenemos preferencia a la hora de pagar ni de honrar ningún compromiso de la institución con ningún superior. Lo más importante es siempre garantizar el cumplimiento de la ley, que cada proceso tenga de manera exacta cada una de las cosas que establece la ley, porque además la Dirección General de Compra y Contrataciones de ahora no es la del pasado. Aunque se quisiera lanzar un proceso de compra sin la certificación presupuestaria, el proceso no arranca, no inicia, porque tenemos ahora una Dirección General de Compra y Contrataciones que garantiza que cada uno de los pasos de la ley se cumplan. Y entonces, si tú no tienes toda la documentación, si tú no tienes todo en orden, definitivamente el proceso no arranca, no tiene cómo iniciar. Por eso, por eso incluso hemos visto cómo nosotros no hemos podido dar una respuesta tan rápido como muchas veces quizá exige la situación o exige la gente en la calle, porque se nos agota algún medicamento o pasa algún desabastecimiento por un aumento abrupto de la demanda, y entonces nosotros no podemos lanzar el proceso con la celeridad necesaria porque tenemos que agotar todos esos pasos que establece la ley. Por ejemplo, ahora, a final del mes de diciembre, luego del día 22-23, se generó un pico brutal de aumento de COVID. Pasamos de 150 casos de COVID a 3.000, 4.000, 5.000, hasta 7.000 casos de COVID por día que estamos viendo ahora. Esto evidentemente tiene una consecuencia en el tema de las pruebas, en el abastecimiento, en el uso de las pruebas, tanto de antígenos como PCR, pero sobre todo en la prueba de antígenos, que es una prueba rápida, la demanda de pruebas de antígenos prácticamente se ha multiplicado en los últimos 15 días por 20, o quizá hasta por 30 diarios, porque si pasamos de 150 contagios por día a 5.000 contagios por día, de manera proporcional también se eleva la cantidad de pruebas de antígenos que se están utilizando todos los días. Bueno, nosotros entonces nos vimos, no por falta de planificación, sino por el aumento abrupto de la demanda, tuvimos la necesidad de lanzar un proceso de urgencia para comprar un millón de pruebas de antígenos. Y tuvimos, bueno, hoy estamos recibiendo la oferta económica y tuvimos algunas dificultades para lanzar el proceso con la celeridad que ameritaba la circunstancia, porque teníamos que esperar esa certificación de presupuesto que garantizara que la institución tuviese el dinero para poder tener esa prueba en tiempo oportuno. ¿Qué le está costando a ustedes, perdón, una prueba de antígenos? ¿Qué le cuesta al Estado? La última que se compró en el proceso anterior pasó por 94 pesos. Oye, entonces, y si el Estado compra pruebas de antígenos a 94 pesos, ¿por qué no, y eso no le toca a usted, quizá democratiza eso y comienzan a vender la prueba de antígenos donde quiera, como lo hace España, como lo hace México, para que cuando la gente, porque esas largas filas de salud pública son imposibles para mucha gente. O sea, la gente pasa mucho trabajo. Entonces, si usted ve el costo al que lo compre el Estado y la posibilidad que tiene, podría comprar suficiente. Incluso la gente podría pagarlo y que lo compre por meses. Una gente podría ir y decir, dame una prueba de antígenos por 200 pesos a una botica popular y que vaya donde una enfermera. Yo no entiendo. Y se da capacitación, como han hecho otros países, para que el personal clínico, las enfermeras, el personal farmacéutico pueda hacer una prueba y no se tenga que pagar 2 mil pesos a un laboratorio. Yo creo que, Uchilora, eso es increíble. 94 pesos está comprando el Estado una prueba de antígenos. Y luego la gente, en sentido general, o te sometes al imperio, porque cualquiera, si tiene el dinero, da 3 mil por no hacer la fila. Da 3 mil por no hacer la fila. Eso no es 2 mil por ciento. No, no. Eso es increíble. Vamos a ver las cosas por partes. Recordemos lo que ocurría con la prueba PCR, cómo nosotros encontramos el precio de la prueba PCR en el laboratorio privado y cómo nosotros desde el Estado, desde el Gabinete de Salud, se ha garantizado prueba PCR para todo el mundo, que también tiene un costo muy bajo cuando se compra a través del Estado esos reactivos laboratorios, cuando se procesan a través del Laboratorio Nacional. La prueba de antígenos, por igual, también ya el Presidente nos dio nuestra instrucción en el Gabinete de Salud para que todo este tema de las pruebas, pues, se revise, se reevalúe, podamos repensar todo este modelo y poder garantizar también bajar esos costos. Pero sabemos también que Salud Pública está dando de manera gratuita, en sentido general, amplio. Sí, pero usted compra, perdón, usted compra, Promesa compra una prueba de antígenos en 94 pesos y se la suple a Salud Pública y el gobierno dice a boca llena, nosotros estamos dando pruebas de antígenos gratis. O sea, te está diciendo, bueno, si ustedes se van al sector privado es porque ustedes quieren, porque ustedes quieren ir a pagar, pero eso no es así. Lo que estamos diciendo es que en otros países las pruebas de antígenos, y eso no tiene que ver con usted, pues, una decisión que lo supera a usted, porque usted compra el medicamento y le dice, aquí está, y ya usted lo encontró y está negociando bien. Lo que estamos diciendo es, ¿por qué razón el Estado Dominicano no habilita a los hospitales públicos que tengan la prueba de antígenos, a las boticas populares que tengan las pruebas de antígenos? ¿Se da capacitación en las provincias que tiene este país para que el personal clínico pueda hacer la prueba de antígenos? En España, usted va a una farmacia y la farmacia dice, bueno, a mí me... Hay un reportaje de televisión española, a mí me dieron un taller, me enseñaron, entonces la misma persona toma la muestra, ni siquiera se la toma la farmacéutica. Viene tan, 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 entra y la farmacéutica es la que le va a dar el resultado. Entonces, lo que está pasando en República Dominicana, y usted como director de Promesa queremos decirle que quizás lo excede, es que si bien Salud Pública tiene pruebas de antígenos gratis, las filas, por ejemplo, en estos días desbordados, y el COVID va para largo, va siendo hora de que el gobierno piense que tiene que hacer como hace México, como hace España, como hace Perú, como hace Colombia, y que las pruebas de antígenos no sean privativas de las filas que tiene el Ministerio de Salud y de los laboratorios. Sí, estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo, y estamos en ese proceso. Ya el presidente nos dio instrucciones en esa dirección. Ahora, también hay que reconocer que en principio era muy importante tener, vamos a decir, el control de todas esas pruebas y sus resultados para poder monitorear de manera efectiva la positividad. Cuando las pruebas ocurren en laboratorios privados y desde el Estado podemos tener un consolidado y saber la cantidad de pruebas que se hacen por día y el resultado de cada una de ellas. Tan pronto se liberalicen las pruebas y cada persona puede hacer las de su casa, pues se corre el riesgo de que muchos resultados de estas pruebas, el Estado no va a poder, desde salud pública, desde epidemiología, no vamos a tener un control riguroso de lo que ocurrió con esas pruebas y por tanto eso puede distorsionar un poco el tema de la positividad diaria acorde con lo que ha sido la práctica desde que comenzó el COVID. Sin embargo, sí, nosotros reconocemos que usted tiene mucha razón y que nosotros debemos buscar algunos mecanismos para garantizar eso. Por eso estamos comprando un millón de pruebas de antígenos ahora desde Promesecal y se comprarán también más pruebas de antígenos en los próximos días para también darle mayor posibilidad, mayor músculo al Ministerio de Salud Pública y que pueda aperturar, que pueda abrir más puestos, disminuir el tamaño de las colas y garantizar el acceso gratuito, como hasta ahora, a una población que no tenga que esperar entonces estos tiempos en fila. Le agradecemos mucho al director de Promesecal, Adolfo Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!